De ahí para abajo ya Tú tranquilo que una cosa es llegar ahí y otra cosa es pasar ¿Dónde va la piedra? ¿Qué piedra? ¿Esa? No es que llegas hasta ahí como nada, macho Yo le escucho redondo de cojones El motor no me da miedo a mí, que ese le he hecho yo Que te digo, es que te vas a partir el cuello No, este polipista no, así No tengo miedo, ¿verdad? Si hablo de mí, soy yo que así ¿No ves que es piedra? No hace uña No, verdad ¿Eh? ¿Eh? No, este polipista no, así No, este polipista no, así No, este polipista no, así Imagina